muy buenas gente youtube como están estamos que no ha habido de minecraft en minecraft en tierras 912 perdón joder que siempre como tú y comenzamos en un nuevo capítulo chicos esta vez en el capítulo número 18 para bueno aquí estaba haciendo algunas cosas chicos primero que nada pues después del capítulo donde fuimos creo que fue bueno creo que lo último que hicimos fue navegar en barco en barco justamente en esta parte me despedí y pues ahora quiero continuar con esto que falta no quiero continuar a ver si consigo algún cactus que creo que de hecho vi unos por acos ya de hecho aquí están si vi unos por acá porque estaba haciendo algunas cositas y fui por porque también había encontrado tinte rojo y estos chicos pues ya sólo me faltan las lápiz lazuli en la pista azul y que de hecho que creo que bueno lo que tengo en casa entonces ahí no habría mucho problema el único problema es que tengo que apurarme porque si no me rompen todo el hojaldre a ver venga tengo que quitar esto mira aquí tengo a mi bebé y lo puedo es para unir aquí pero no mejor lo puede unir en casa ahora vamos a quitar esto muy bien correcto tenemos cactus menos no lo voy a llevar todo porque tampoco bueno si ya lo voy a llevar todo para tener más o menos pero pues ya hombre pues es para unir muy bien qué raro que haya cactus en frente del mar es muy raro que eso suceda pero bueno pero bueno son cosas no muy comunes y bueno y lo pudimos ver a ver venga chicos venga vamos a navegar a casa tengo que más o menos ir teniendo creo que faltaba arcilla mira aquí hay joder bueno parece que todo se juntó venga vamos a quitar la arcilla porque se quitaba con con sí correcto se quitaba con esto que vamos a ir vamos a ir quitando la arcilla chicos tengo que apurarme tengo que apurarme venga venga vamos 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 perfecto con esto ya está y ahora si venga vamos a casa ahorita no están viendo ni un pingo a ver voy a subirle un poquito la iluminación mi aspecto no se le subió la ilumina aquí gráficos iluminación suave no es que luego se iluminaba bueno no importa vamos a repudir ahí se ve un sol ahí bueno venga vamos a regresar a casa chicos ahorita no se ve nada es más complicado es más complicado navegar en la noche que en el día bueno evidentemente porque no se ve ya nada así que venga vamos a ver si puedo regresar a casa estoy a 700 metros aunque por lo menos ya estoy tocando tierra y hace lo que hay aquí creo que aquí la mayoría de cosas es costa entonces habría mucho problema porque como es costa pues ya por lo menos tengo un pedazo de tierra para poder quedarme en caso de alguna alguna que pase alguna algo rara cosas extrañas joder que ya no sé ni qué digo pero bueno venga aquí ya es mar total venga vamos allá aquí ya es mar total venga vamos a regresar estamos a cuánto 600 bien 600 poder creo que bueno prácticamente vamos más rápido aquí así remando así que venga vamos allá venga de la de la isla estoy a cuánto estoy a 1700 metros soy muy lejos de la isla de de casa también no es que no se mira uy dios mío qué es esto espero que no me aparezcan aquí dragones porque luego muy dios mío con los dragones de verdad que me mataron de hace poco estaba jugando y me mataron entonces pues por poco pierdo las cosas porque como tiran fuego evidentemente pues casi me las queman y casi pierdo todo bueno chicos creo que ya llegamos aquí está entramos como en una especie de río así que vamos a ver si puede porque creo que aquí se acaba el mare a no continuamos por acá o sea podemos seguir caminando por acá perfecto bien vamos perfecto vamos bueno creo que ya podríamos ir no sé si de hecho que ya me voy a ir venga quitamos esto y ahora sí que sí venga desembarcamos aquí pero tengo que apurarme porque tengo nada de verdad que no veo nada tengo cama pero tengo que vamos a dormir mejor y luego ya regresamos después cuando vamos a dormir para mí ni mover algo poder porque de verdad que no ahorita no estoy viendo nada el micrófono listo ya está perfecto pues yo creo que ya tengo todo bien mira que hay una cueva porque me pueden matar y pierdo todo venga pues vamos a ver mucha grava y de verdad que aquí la grava por grava no no es que no es que estimamos que cuando estoy de la de casa a lo que 170 metros porque venga chicos los venga vamos allá bueno por cierto así por cierto chicos hablando sobre el tema también de la bueno de xbox y tal he estado viendo ha estado solucionando algunos problemas que tenía en los dos grabaciones tal porque el vive encontró un nuevo sistema de grabación y con estaba viendo cómo solucionaba algunas cosas porque a veces resultaban que se iba a punto se paraba y luego regresaba y hace muy extraño se hace como que píxeles no fue muy raro entonces pues eso lo voy a estar cambiando eso lo voy a tener que ir cambiando porque pues se ve muy feo ya lo veo yo y ahora sí sí creo que sí bueno pues vamos a ver entonces chicos como les digo voy a estar solucionando eso y pues bueno por esa parte de ahí está a ver bueno ya estoy en casa es cierto tengo que a ver tengo que ir por la pizlazuli aquí debo de tener la pizlazuli necesito una nada más no 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 necesito y todo el yacimiento esto lo voy a poner acá esto a ver voy a ir quita joder me faltarían las mochilas ay dios mío como me gustarían mochilas a ver ah bueno no no esto no lo necesito donde está no encuentro nada mierda que me falta así sí 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 joder que se me olvida todo voy a andar un poquito despistado vengo lo que falta chicos pues es hacer la arcilla pero que el bloque de arcilla se hacía con esto a ver si no estoy mal correcto no estamos mal y nuestros cálculos son los indicados perfecto tengo cuatro de bloques de arcilla que no necesitaba tanto pero bueno así que vamos a continuar es venga tú aquí esto a cierto 1 vamos a tirar esto acá hoy voy a quitar esto a ver voy a epa voy a hacer esto acá como se hacía el a ver voy a buscar aquí más o menos verde aquí está a ver tinte verde a es quemando el bloque a es quemando el cactus pensé que se ponía de otra manera no voy a voy a a ver voy a dividir más o menos voy a dividir dónde está la aquí a ver aquí voy a detenir esto a ver los cactus más o menos los voy a tener por acá los cactus pues tampoco no quiero dejar tanto voy a dejar unos 7 aquí 7 cocinando para tener ya lo demás a ver entonces vamos a bajar y aquí creo que tenía carbón y que tenía carbón en una zona lo que es este no epa bueno vamos a poner carbón de todas maneras no importa que colocamos esto acá y vamos a ir ordenando algunas cositas en lo que terminamos a ver tengo constelaciones libro del libro del or a ver este libro del lore lo voy a estar ocupando si es decir lo estudio a ver este lo quito y esto lo quito porque son lo de la edder legacy esto también lo voy a quitar todo lo de la edder lo voy a dejar acá y lo voy a ir cambiando baja lo que bueno por la edder ya está bien voy a sabes que se me acaba de ocurrir algo interesante chicos y es traer un basurero si o sea un basurero a casa para que sea mejor y dónde voy a tener ese basurero pues justamente tampoco no va a ser un basurero que tú digas aunque grande fue un lugar donde tampoco no haga mucho daño en un lugar donde sea pues a ver pues para hacer el basurero como te lo que pienso hacer es nada más poner la valla con eso está bien ok no sabemos muy bien donde hacer lo voy a hacer aquí porque aquí no no afecta tanto y lo voy a hacer acá y listo muy bien perfecto voy a ir haciendo voy a voy a traer lava creo que tengo hierro sí para para traer lava así que voy en lo que esto se hace voy a ir haciendo esto y bueno mientras vamos aquí agarrando algunas cositas bueno esto de la arcilla a veces la ocupó una nada más esto lo voy a poner acá tierra es que la tierra la tierra no me hace falta mucho en la tierra no es algo que me haga falta mucho pero bueno ok para materiales pequeños es que tampoco tengo mucho para materiales que tengo aquí pero bueno en el hacha si lo ocupo y bueno ya creo que ya lo demás lo voy a tirar en el basurero a ver más o menos aquí está poder esto está muy bien tengo que poner más bloques para que no se me joda esto a ver tengo tengo un balde si tengo una cubeta aquí perfectamente no sé cómo la conseguí pero bueno y la tengo a ver es que si bajo desde aquí me voy a a dar un sapotazo es que debería de bajar desde ya pero venga a tomar por culo de un esqueleto vamos a matarlo muerto joder qué épico se vio está grabado está grabado está grabado está ojito está grabado le dio al otro vamos a los muertos y casi me matan bien vamos a comer comemos bien venga vamos a agarrar la cubeta el cuidado ahora la cara de esto pero lo agarras o qué gilipollas casi pierde casi pillo eh a ver pues me la podría jugar hasta acá y agarrar un poquito de las suyas no pero es que sólo tiene que ser necesariamente desde donde caen o sea no puede ser desde aquí que gilipolle que gilipolle ese ok entonces no puede ser desde aquí y necesariamente tengo que subir eh tengo que subir directamente bueno voy a subir con la piedra de todas maneras la piedra actualmente no lo ocupo para nada yo ahorita voy a voy a expandir a mi hijo ahí a ver venga vamos a ver saltamos acá porque no me quiero gastar tanto saltamos quitamos esto ok perfecto quitamos esto quitamos esto porque esto lo voy a luego esto lo voy a ocupar saltamos acá regresamos acá y venga perfecto saltamos acá y así es como subimos chicos de una manera excepcional listo ok saltamos acá saltamos acá perfecto y aquí si voy a necesitar algo perfecto saltamos por acá aquí voy a necesitar quitar esto perfecto muy bien bien aquí ya puedo a ver aquí ya lo puedo quitar hoy dios a ver si me deja quitarlo eh ahí está muy bien la cosa está que arde bien progreso realizado ya estoy ya quité la lava perfecto chicos pues ya una vez tenemos lava no puedo bajar me cago en la cuidado cuidado que casi caigo bueno ya de todas donde ya vamos a caer que tiene a ver perfecto muy bien ya está no poder y no sé si a este paso no sé si el obs tiene algún tipo de problemita de hecho estaría muy bien chicos a veces como les digo si a veces ven que se para el juego es porque estoy viendo algunas cositas del obs entonces pues tampoco eso no altera mucho el gameplay pero si está bien saberlo para que luego no digan oye que paras mucho la trasla se para mucho y a lo mejor puede ser un error del obs no no es que sea un error del obs sino que como ya les dije pues es que a veces tengo que estar checando porque qué tal si me sale algo mal y luego pues al final o por ejemplo me ha pasado que a veces estoy grabando y luego bueno grabo y o sea yo pienso que estoy grabando pero cuando me empieza a hablar todo no todo el bobeo de lo que a todas tus tonterías que hablo me ya no estoy grabando no al final resulta bueno nos vemos hasta aquí chicos termino el gameplay pero cuando veo en serio de verdad cuando veo en la transmisión otra vez digo a ver voy a ver cómo salió y no se ve nada de verdad no se ve nada porque es que no hay nada de verdad que no se grabó y deben sí sí me ha pasado una que otra vez y de verdad que es es muy como decir una palabra no es que no voy a invitar ninguna puede ser muy que tú digas joder muy frustrante si esa es la palabra muy frustrante que después eso porque bueno yo grabo algo puede ser algo muy importante no posiblemente algo no tan importante como un gameplay pero algo puede ser algo muy importante y que al final joder no por ejemplo no sé algún trabajo de la escuela posiblemente sí que sea es el caso pero no la mayoría de veces no pero aquí uy 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 vean cómo se quita la lava la me haría me haría falta más pozos de lava y falta más pozos de la vida de hecho vamos a ir haciendo que se expanda la lava perfecto voy a ir haciendo que se expanda y listo pues aquí en pues aquí ya tenemos a estas cosas que no necesiten lo voy a ir no voy a ir tirando acá perfecto que por cierto todavía no tengo una zona de cultivo sea hablando de esto voy a ver dónde puedo hacer la zona de cultivos y ahí la voy haciendo ver en tu que hay entonces perfecto tengo esto ya lo quité estos siglos más totalmente lo deseo que tengo estas hojas de cristal arcilla nuestro si lo necesito de encendedor bueno esto lo voy a tirar que tampoco necesito mucho ok pues yo creo que ya estaría el hueso si esto lo voy a ir poniendo ahí y pues bueno este esto no lo necesito porque ya tengo de verdad ok perfecto 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 bien listo muy bien así sí sí por último me faltó esto queda la carta podría eso si no lo necesito ahí está el basurero muy bien chicos y bueno entonces vamos a continuar ya que tenemos esto vamos a continuar con lo que nos falta que por cierto de esto ya se tiene que haber hecho desde cuándo que muy bien tenemos tinte verde agarramos esto y puesto llevamos a caber venga vamos a llevar esto acá le estamos llevando muy bien perfecto te guardamos toca y venga regresamos acá muy bien muy bien a ver así que ahora vamos a así tengo que hacer una mesa de crafteo en una mesa de crafteo necesito madera que debo de tener ahí no debo tampoco no la voy a agarrar toda pero si alguna alguna es que otra donde está la que debe de haber madera no si perfecto hay madera bueno esta la gusta justo la justa ok aquí voy a ir haciendo la mesa de crafteo ok muy bien perfecto y ahora ya lo que falta pues es hacerla chicos ahora sí que sí ponemos esto aquí así si ya lo tengo aquí ok esto va aquí la arcilla va abajo esto va acá para ir a el tinte aquí y esto va acá qué dices que está mal a ver dónde están cómo se llamamos joder se me olvidó la de cocrac poder que se me olvida perdón chicos a ver a este es al revés y es este es por acá y yo como lo puse no todo mal este sacaron aquí está ok chicos tenemos el deco craft tenemos deco craft a ver deco craft que deco bench tenemos el deco bench y ahora de cocrac y de cocracia este no sé para que ese no sé si lo voy a usar para algo de 40 book respecto a esto lo pueden para festivas pero no bueno todavía no es navidad así que no voy a estar haciendo estas cosas ok chicos perfecto y me faltan unas cositas de esas y la verdad que sí estaría muy bueno voy a ir quitando voy a ir quitando ahí que algunas cosas voy a dormir y la del de y el de covent pues voy a tener que ponerlo ahí ahí en la voy a bueno voy a ver si lo puedo poner aquí a ver el de covent y todo está en donde estaría en ponerlo a ver el de covent el de covent y queda aquí viene así queda buena que queda piola pero también lo podemos poner aquí que de hecho aquí es donde lo voy a poner que queda bien también ok entonces ahí está el de covent chicos y aquí vamos a ir haciendo poder pues que podemos poner aquí la verdad que estaría muy bueno aquí algo podemos hacer la verdad estaría muestra sobre está muy desperdiciada así que vamos a tener que decorar un poquito la casa chicos así que pues venga aquí ya tenemos esto y vamos a ver qué podemos hacer a ver perfecto agarramos esto acá y aquí podemos hacer algo a ver de covent perfecto ok con que la propulsamos y aquí podemos poner una televisión algo poner una pc no puedo poner también una pc bueno pero tampoco no quiero gastar tanto se quiere poner alguna mesa silla tal y esto así que pues eso algunas de esas cosas las voy a ir poniendo aquí enfrente pero también que no me jode arriba así que por cierto dónde está mi hijo bueno a dónde vas bueno a dónde voy a ningún nada hijo porque aquí está tu hermano hombre este sí me salió bien y qué pasa aquí hola amigable pasivo mira tienes que establecer hogar no me dijo claro que sí pero de mi papá hijopota de aquí tenemos a parece escaso parece escasado si parezco casado por mierda bueno qué cosa bueno aquí vamos a dejar a mis hijos a ver si te me da una hija y la mujer ya parezco aquí nada bueno venga vamos a continuar chicos que me estoy desviando muy del tema a ver vamos a ver que tengo que oye no tengo mierda no tengo nada bueno voy a dejar el lingote aquí la cubeta la voy a tener que la voy a necesitar claramente y voy a ver qué más se necesita para el deco bench me imagino que el deco bench tiene que tenemos que propulsar lo no soy más o menos para que esto sea así hay aquí me muestra una barra de lo que de lo que lleva para poder crearlo a ver tengo tengo creo que tengo más si de hecho tengo 10 de cactus vamos a ir así ah qué es ese ¿Y mi hijo? Ah, vale, que susto me dio Bueno, vamos a regresar Oye, ¿qué hace ahí ese gilipollas? Que lo mato, ¿eh? No hace nada que te pate, hijoputa A ver, bueno Ah, sí, 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 ¿qué estaba haciendo? Sí, creo que se me olvida, chicos Y es hacer esto acá Aquí voy a tener nada más lo que se necesita para los Bueno, en este caso para los cofres Digo, para los cofres, bueno, claro, evidentemente Lo que se necesita, chicos, para los hornos Digo, los hornos, perdón, eran los hornos A ver, voy a bajar Voy a ir, voy a salir a ver qué hace este tío aquí ¿Y qué hace ahí el guardia, eh? Chonja el guardia Sígueme, a ver, mira, te voy a poner como Voy a poner a este tío como Guardaespaldas de mi casa Lo voy a poner como guardia Así que vamos a habitar mi casa, chicos Venga, voy a poner el guardia A lo mejor hoy me lo llevo, ¿eh? Al guardia Me lo puedo llevar, no es coña Ah, mira, tengo una hacha que hago rompiendo esto con un pico, entonces A ver, ven ¿Cómo te subiste ahí, hijo puta? A ver, espérate Te voy a decir que... Espérame Ya sé, tengo una idea para que se baje Y es muy simple Simplemente, a ver, vamos a... A ver ¿Dónde estás? Espérate, no te vayas Ven A ver Ahí está, allá abajo Ahora Lo voy a romper esto Perfecto Perfecto, muy bien Y bueno, así es como lo bajo Es para no se vayan a salir estos tíos Bueno, me sigue, ven Sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Lo voy a poner como guardaespaldas de los caballos Ven Voy a agarrar guardaespaldas también Venga, perfecto Muy bien Ven 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 Ven, te voy a poner aquí Ven Ven Venga, hijo puta Pero ven Listo, aquí te quedas Quédate aquí De lo mejor hogar Dale, aquí te vas a quedar a partir de ahora, hijo puta A ver, espérame Chong Chong Bueno, Chong, a ver Chong Espérate Quédate ahí Eh, pero no lo puedo mover Bueno, ya Que se quede ahí Ya se moverá él cuando pueda Pues bueno, chicos Listo, vámonos de aquí Vamos a continuar con lo que sigue Que bueno, ahí tengo que ponerle nombres a mis caballos que me hacen falta Y por cierto Ah, sí, es cierto Los Traer a los MOA Es otra cosa Los MOA Falta Aún faltan los MOA Eh Bueno Faltan los MOA Listo A ver, vamos a ver El DecoCraft Sí Ah, sí, es cierto Me falta aquí todavía Al DecoCraft Pues le voy a ir añadiendo algunas cositas Perfecto Perfecto Ok, tenemos 128 de tinte De tinte Muy bien, chicos Pues bueno, vamos a continuar Y bueno, ahorita Ahorita regreso, chicos En unos momentos Voy a tener que Bueno, voy a Voy a tener que regresar Por unas cositas, chicos Y en unos momentitos Regreso No se olviden Y muy buenas Entonces gente de YouTube Estamos de regreso Eh, bueno Tuve algún pequeño problemita Aquí con estas cositas, chicos Pero bueno Ya estamos de regreso Y por cierto Me estoy dando cuenta, chicos Que estoy un poquito Epa ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a hacer algo aquí A ver Ah, sí, aquí también Puedo fabricar Pero ¿Qué? A ver Voy a poner esto Bueno Es cosa más rara, ¿no? ¿Por qué aparezco así? Bueno No me Bueno, no sé A lo mejor Puedo ya volar, ¿no? Joder No sé por qué aparezco así Bueno, chicos El caso es que Vamos a continuar Con lo que sigue Que es Esta cosita Voy a tratar de solucionarse La verdad no sé que sea A lo mejor Que tiene que ver algo Con lo de Bueno Puede estarlo Lo veo Ya que termine el capítulo Bueno, pues venga Vamos allá Vamos a continuar Con lo que sigue, chicos Y ahora Pues bueno Tengo algunas cositas Ya que hacer Preparadas Por ejemplo Esta es de aquí A ver Muy bien Bueno Esto la voy a dejar Bueno, si los voy a ir Dejando ahí Como ya saben Y quiero ir A ver Quiero ir a la Eder Por más Lo que es Tengo Bueno, voy a tener que hacer Tengo Dios mío Que todos los dejo Joder Todos los dejo Enfrente A ver Venga Vamos a agarrar Nada más uno Porque no necesito tantos Agarramos uno Venga Regresamos acá Perfecto Quitamos esto Tengo palos No vamos a hacer palos Entonces si no tenemos Hay que hacer Para atraer a los MOA También a los MOA Y hacer una correa Voy a ver cómo puedo hacer Así Vamos a tener que hacer esto primero Para tener rápidamente esto Venga La hacemos Listo La tenemos Y ahora quiero ver Cómo se hace la cuerda Era cuerda Te imaginas que haya jetpack Jet Jetpack No, no hay Joder ¿Qué es esto? Tardo Bueno Bueno Pensaba que había algo mejor Pero no A ver Ok Entonces tenemos esto Eh Opa ¿Qué tengo aquí? Ok chicos Perfecto Eh Sí Bueno Tenemos esto Ahora quiero ver Ojito Algunas cositas Que por ejemplo La rienda Era ¿Cómo se decía? La cuerda O lazo Lazo No, no era lazo Joder No me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno Bueno Eso y luego ya lo voy a traer No sé si me puedo montar Bueno No sé si me puedo montar En los MOA Habrá que ver si me puedo montar En los MOA A ver Venga Vamos a regresar Venga Corre Corre Voy a ver si puedo Voy a ver si puedo ir A ver si puedo Evidentemente Traer a los MOA No lo creo Eh A ver Venga Vamos a ver No, no creo que los pueda montar Con algunas sillas A ver Hay sillas Sí, mira Sillas Sillas de montar Ok Puedo traer sillas de montar Y se los pongo Primero tengo que domesticar a todos Venga, vamos a ir Hay que descender Hay que descender a la Eder Perfecto Ahí está Ascendiendo a la Eder Epa, epa, epa Que me regresen otra vez Al mundo terrenal A ver Pues ya estamos de regreso Esto es lo que ya está anocheciendo Y me Y me la estaría jugando mucho La verdad No sé si me sirve de algo Esto que tengo A ver Voy a ver si puedo O sea, mira Epa Venga Ah, que se los regreso Estos son como los Gash A ver Ven No, MOA Oye Puedo Puedo adiestrar ¿Cómo adiestro a los MOA? Debe de haber algo Oye ¿Esto se muere? ¿Qué es eso? Ah Que las plantas No me jodan Ah Que hay plantas carnívoras Joder Que mal rollo dan ¿No? ¿Puedo atacar a una? ¿No? Bueno Uy ¿Y mi arco? No puede ser que lo he No, tío ¿En serio? ¿De verdad perdí el arco? No Bueno Tampoco el arco Tampoco No me genera más problema Porque pues Como voy a estar haciendo chicos Venga Pues venga Vamos a continuar Agarramos esto Ya para regresar A casa chicos Yo creo que ya con esto Prácticamente lo tengo hecho Y solo para esto Uy Solo para esto Vengo a la Eder Y ya prácticamente para esto Y ya estaría bien Esa Joder Eso no sé si sean plantas carnívoras O que mierda Sean esas gilipolleces Pero eso lo voy a tener que ir viendo Ya que Ya bueno Vamos a regresar a casa chicos Vamos a descender de la Eder Perfecto Ahí está Descendiendo de la Eder Perfecto Venga Descendiendo Eh Se vino un MOA No No se viene un MOA Bueno No importa Poder también No sé cómo voy a traer A los MOA Eso es una incógnita Que tengo que solucionar A ver Bueno Ya que tenemos esto Pues ya vamos a terminar Estos chicos Con la tierra de la Eder Vamos a ir terminando con esto Perfecto Perfecto Y pues ya Listo Con esto ya terminamos Esta superficie Listo Listo Muy bien Muy bien Con esto ya está Y pues por suerte No colindan Por suerte no colindan No se ve tan mal Voy a ir quitándola Todo esto Vamos a ir quitándolo Porque la nieve La verdad que es algo Fuego Perfecto Vamos a ir quitándolo Perfecto Perfecto Lo quitamos Lo quitamos Todo esto lo vamos a ir quitando Por acá Para que no haya mayor problema Es que esto Joder Ojito Ojito Porque da mucho Muy bien Vamos a quitarlo Esto Vamos a quitarlo Esto Es como satisfactorio Quitar la nieve No sé por qué A mí me genera Satisfacción Satisfacción Chicos Al quitar esto La verdad que se te genera Mucha satisfacción En eso Si se lo sigo Desde ya A pesar de que se ha cansado Es satisfactorio Entonces se compensa Con lo cansado Venga Vamos a quitar Esto Y hasta ya Creo que no puedo agarrar más Ah que si Si lo puedo agarrar Bueno Todo esto chicos Como ya saben Lo voy a llevar a Bueno evidentemente El vertedero Que está acá Así que bueno Toda esta parte Ya saben que es Vamos a ir quitándola Muy bien Aquí Aquí es imposible Que se genere nieve alguna Porque hay lava Entonces vamos a quitar esto Mierda Bueno que se mueren Lo que bueno Vamos a dejarlos acá Para que sea más Para que sea más específico Perfecto Perfecto Lo dejamos acá Perfecto 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 Si se está en el quemado No si Ok perfecto Quemamos esto Quemamos esto Y bueno Ya con esto Lo voy a ir Ya con esto Y que esté ahí cerca Así que bueno Pues por esta parte Está muy bien Ahora tengo que ir Con los moa Que están acá Y no ponerlas de una Porque si los pongo De una Ojito Entonces vamos a poner Una acá Para que no se vea Perfecto Una acá Otra acá Muy bien Otra acá Y otra Ah Y acá Si Muy bien Creo que si están bien No si Perfecto Que si están bien Y pues ahora Ya nada más Faltaría Pues que Creo que ya sería todo No A ver Voy a regresar Aquí chicos Porque aquí Tengo que estar Son Helguardia Como va todo Hola como va todo Bueno Voy a abrir esto No se porque está cerrado Vamos a Aquí Y pues aquí Joder Aquí chicos Tengo Aquí Tengo que hacer Muchas cosas Aún Aún me falta Ver que puedo agregar Y tal Para más o menos Irlo viendo Más o menos Irlo viendo Para tener esto aquí Y acá Pues aquí Aquí pienso Miren Aquí pienso Hacer directamente Muchas cámaras Como esta Esta aún no está Terminando al 100% Pero evidentemente La voy a ir terminando Fuera de cámaras Para que se vaya viendo Un avance total Chicos Y acá pues evidentemente En el capítulo 19 Que es donde nos vamos a focar Totalmente a la reestructuración De Bueno evidentemente A la búsqueda Del astral sorcery Y tal Así que voy a estar viendo Cómo funciona El astral sorcery Al 100% Para ahora sí Tener estudiado el mod Así que bueno chicos Pues yo creo que por acá Me voy a ir despidiendo Por acá voy a ir dejando El capítulo Así que bueno Si ya nada más que decir chicos Me despido una vez más En mi humilde casa Espero que les haya gustado Y yo aquí con esto azul Nos vemos hasta la próxima chicos Nos vemos Adiós